La U en línea te invita a un café, pero está muy cargado, cargado de ciencia, con invitados académicamente certificados, quienes van a satisfacer tu set de conocimientos científicos con una buena conversación y datos curiosos de la ciencia. Bienvenidos al Café de la Ciencia Express. Muy buenas noches, bienvenidos al Café de la Ciencia Express. Estamos aquí en la U en línea, a Hashtag Faxo Transmite, y les saluda a ustedes esta noche el licenciado Toya Alvarado Chávez, subtecano de la Facultad de Comunicación Social y de la Universidad de Guayaquil, quien otra vez, con todas las noches de los miércoles, los acompañará en este, digamos, en este encuentro con la ciencia. Recuerden que en nuestro segmento Un Café con la Gente, podremos conocer la realidad que vive la comunidad alrededor del tema del interés. Como siempre, tendremos estudiantes que se unen a la conversación en nuestro café interactivo, y no se pueden perder nuestras cápsulas, que las veremos en cada corte, sobre la ciencia, menú científico, y un café para la tesis para todos aquellos chicos que están justamente en este proceso de titulación, y que ya está terminando en este segmento. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como de Instagram, Facebook y Twitter, con la hashtag Faxo Transmite. Estamos en todas estas redes, como de la U en línea. Esta noche, vamos, tenemos la ocasión y tenemos la oportunidad de poder dialogar con la Magíster Sofía Jacome Escalada, docente e investigadora de la Universidad de Guayaquil. La Magíster Jacome, licenciada en Ciencias de la Educación, Informática y Programación de la Universidad Estatal de Milagro, es Magíster en Gerencia de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal de Milagro, ha sido docente de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Agraria, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Excripción de Arlejal, ha sido docente también en la Universidad Estatal de Milagro, en la Facultad de Ciencias de Educación y Comunicación, ha sido docente también en Segunda Enseñanza, en el Colegio Otto Rosemena, y en el Colegio Diecisiete de Septiembre, en Informática y Programación. En su carrera profesional, ella ha trabajado en Correo del Ecuador como auxiliar de operaciones y analista de agencia postal, desde el 2003 al 2009, ha sido general, ha sido gerente general de SEO, capacitación de estrategias online, desde el maio de 2020. Directora de las carreras de modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, y la tenemos hoy justamente con nosotros. Vamos a conversar un poco sobre justamente este tema, del proyecto de investigación Tecnologías para el Aprendizaje y los Conocimientos en la Universidad de Guayaquil. Estos serían más o menos los tópicos que vamos a conversar hoy de noche, así que le doy la bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Troy, muchísimas gracias por la invitación que recibí desde el programa de ustedes de la Universidad en Línea, gustosa de poder compartir y colaborar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar en esta parte del programa, a tomarnos este sorbo de café de la ciencia, de ciencia y del saber. El grupo JITAC-UG, que es justamente el grupo de investigación que usted dirige, ¿quiénes conforman este grupo? Bueno, el grupo de investigación JITAC-UG, yo soy miembro del grupo, no lo estoy dirigiendo. Quien lo dirige actualmente es la doctora, perdón, la máster Teresa Santamaría López, que es compañera de nuestra carrera. Lo formamos 10 docentes investigadores de la Universidad de Guayaquil de diferentes áreas como tecnología, comunicación, pedagogía, física, es decir, tratamos de integrar al grupo personas de las diferentes áreas de educación precisamente para estudiar las incidencias de las tecnologías en el proceso educativo. Las TAC son, entonces, las tecnologías de aprendizaje y de conocimiento. Precisamente eso. ¿De qué tecnología hablamos? Bueno, cuando hablamos de las TAC, hablamos, se dice que es la ciencia que nos enseña a que busquemos que las TIC se inmersen dentro de la educación, ¿no?, de forma pedagógica. O sea, conocidas como TAC, como tecnologías de aprendizaje y de conocimiento, o tecnologías colaborativas, ¿no? Claro, justo en estos tiempos de pandemia, donde hemos vivido una experiencia del encierro, pero que, a diferencia de otros tiempos y otras pandemias en el pasado, hemos podido mantenernos conectados, mantenernos haciendo muchas actividades justamente gracias a la tecnología. Entiendo mucho, y obviamente creo que es bastante evidente, que estas tecnologías de aprendizaje y conocimiento tuvieron un papel muy importante en todo nivel, ¿no? Tercer nivel, maestría, y yo estoy haciendo una maestría justamente que básicamente es online, en segundo nivel también, y he visto niños también en primer nivel como recibir sus clases. ¿De qué se trata el estudio? ¿Qué es lo que estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio de este grupo de investigación? Bueno, como grupo de investigación nosotros tenemos varias funciones, en realidad. Nosotros conformamos el equipo de investigación en resolución, en la primera convocatoria que hicieron el año pasado en la universidad, el grupo fue creado más o menos por febrero del 2020, cuando todavía la pandemia no nos llegaba, no nos afectaba, ¿no? Entonces, en consejo fue con resolución del 20 de mayo, ya fue aceptado el grupo de investigación, precisamente para que nosotros, como de acuerdo a las atribuciones que tenemos, no solamente es realizar un proyecto como tal, como grupo de investigación, nosotros tenemos varios resultados, como diseñar y generar estrategias y compromisos institucionales, diseñar estrategias y recursos digitales, establecer redes de investigación internacionales, proponer de pronto modelos educativos basados en TIC, que era lo que más nos llamaba la atención a nosotros diseñar, y lógicamente la pandemia nos vino a volcar y acelerar casi en 10 años lo que sería la educación, así que actualmente estamos gestionando un nuevo proyecto relacionado con las competencias digitales de los docentes, haciendo un estudio precisamente durante todo este transcurso que hemos vivido. Sí, justamente esta pandemia nos ha enseñado a quienes no han migrado totalmente, básicamente los han obligado a aprender. Yo he visto como muchas personas que no conocían, y que son, digamos, que tienen una edad de migrante digital, que son personas que nacieron en los ochenta, en los sesenta, en los setenta, han básicamente sido obligadas a transformar a si no tenían una computadora a comprar una, si tenían una computadora en la casa a hacerla, a usarla, y también los celulares, yo creo que las tecnologías hoy son multiplataformas, unos usan tablet, otros usan celulares, otros usan computadoras portátiles, otros computadoras de escritorio, pero el punto es que todos hemos aprendido muchas otras cosas de las que normalmente sabíamos en la vida cotidiana cuando teníamos actividades presenciales. Sobre los resultados quisiera conversar más adelante, pero básicamente dentro de todo lo que ustedes investigaron, ¿cuáles fueron los hallazgos? Solo quiero que me hable sobre hallazgos inesperados, porque yo creo que una de las cosas emocionantes de la investigación es cuando uno emprende este viaje hacia lo desconocido realmente, o hacia la hipótesis, y de pronto salen cosas nuevas. ¿Nos podría hablar un poquito sobre eso? Bueno, cuando hablamos nosotros de las TACs, podemos decir que hay varios tipos, ¿no? Entre lo que es hardware, software y entornos. Cuando hablamos de hardware, obviamente estamos hablando de los dispositivos o los multimodos que tú me comentabas. De software podemos decir que dentro de los estudiantes de nuestra carrera, soy docente de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática en la Facultad de Filosofía, obviamente con nuestros estudiantes se diseñan proyectos para establecer software que ayuden en el proceso de educación, ¿no? Trayendo innovación precisamente a este proceso. Y también el manejo de entornos apropiados, dependiendo no solo de innovar, a veces no es necesario innovar, sino saber utilizar las estrategias o las tecnologías ya existentes de acuerdo al entorno o al contexto en el cual se deba trabajar. Claro, y justamente estas tecnologías son las que nos han ayudado a sobrevivir. Hace poco me acuerdo que tuve la visita de docentes de la Facultad de Educación Física, que tenían un proyecto muy interesante, y justamente yo les preguntaba, ¿no?, en todas estas actividades que son normalmente presenciales en las carreras que estudian ahí, y ellos dijeron que sí, que las hacían de la misma manera como las podían hacer, algunas con dificultad, pero las terminaban haciendo. O sea, finalmente las tecnologías son de gran ayuda en estos tiempos de pandemia y usted qué cree, finalmente, antes de seguir a la siguiente, digamos, al siguiente segmento, el primer corte, la pandemia está pasando, ya básicamente ya no hay toque de queda, ya no hay casi restricciones, más allá simplemente de las medidas de bioseguridad, como los aforos, como la reducción de los aforos, como el uso de mascarilla, como de alguna manera el distanciamiento en ciertas partes, y en algunos casos, por ejemplo, en los comedores, ya no se ve ese uso de la mascarilla, porque obviamente me necesitan sacársela para la actividad que hacen ahí. ¿Cómo ve usted este aprendizaje que ha pasado posterior a la pandemia? Ya estamos hablando de que hemos empezado, y no quiero adelantar ni ser más la... A ver, bueno, pero creo que ya está pasando el tema, y creo que estamos ya hablando de un tiempo post-hoc. ¿Qué pasará con las tecnologías justamente aplicadas al aprendizaje y al conocimiento en esta etapa post-COVID? A ver, es verdad que las tecnologías nosotros fueron fundamentales en este proceso, y obviamente nosotros quisimos comenzar con el grupo antes de la pandemia, ¿qué se nos presentó? Como realidad de la universidad, muchos docentes no tenían dominio de competencias digitales, nos tocó aprender en el camino, sin embargo, no quiere decir que como sepamos utilizar determinadas herramientas, tengamos el nivel de competencia digital suficiente para trabajar, no solo en educación superior, sino en las diferentes modalidades de aprendizaje basadas en TICS. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque se termine la pandemia, y volvamos a la realidad que tanto deseábamos, que es el poder compartir con las personas de forma presencial, porque como seres humanos necesitamos. Recordemos que las TAC en sí se centran en el aprendizaje del estudiante, volviéndolo a él el centro de la educación, pero ¿cómo hacemos esto? Para poderse dar precisamente este proceso de apropiación de las TAC en la educación, se habla de que existen tres etapas. Primero es la apropiación de la tecnología, y la pandemia hizo que la mayoría de los docentes tomen conciencia y comiencen a utilizar la tecnología como su herramienta de trabajo. Luego de que nosotros nos apropiamos de la tecnología, conocemos varias herramientas que nos puedan ayudar, podemos establecer estrategias de aprendizaje que ayuden a la construcción del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, no es que las herramientas van a terminar o que ya no vamos a utilizar, yo creo que esto más bien nos ha servido para que en lo posterior, no solo como docentes, sino como estudiantes, hagamos conciencia de que la información se encuentra en la nube, mucha información se encuentra en la nube, y que nosotros podemos apropiarnos de esa información siempre y cuando seamos conscientes del proceso de aprendizaje que estamos desarrollando. La tecnología nos ha venido a ayudar a la sociedad en todos los aspectos, agiliza por completo, y yo creo que cuando utilizamos bien la tecnología, sobre todo en la educación, nos permite llegar a mejores resultados. Muchas gracias, Magister Hacome. Vamos a hacer una pausa, vamos enseguida a retornar después de este corte donde vamos a escuchar unos sorbos de ciencia. Ya volvemos. Listo. Es momento de disfrutar Sorbos de ciencia en el café de la Ciencia Express de La Buen Línea. Padre construye exoesqueleto para ayudar a su hijo con parálisis. Esto que vemos es el exoesqueleto de OneCraft, diseñado para ayudar a personas con dificultades de movilidad. El proyecto es obra de Jean Lose Constanza, cofundador de la compañía quien lo creó para su hijo Oscar, afectado por problemas neurológicos que le impedían mover sus piernas. Según reporta la agencia Retour, se trata de un armazón exterior que sostiene y simula el movimiento del cuerpo. De acuerdo a Constanza, Oscar le dijo un día que inventara un robot que le ayudara a caminar y él le cumplió su deseo con ese diseño, ya que se vendió a docenas de hospitales de Francia, Estados Unidos, entre otros países, por unos 1.700 mil dólares cada uno. El exoesqueleto se sujeta a los hombros, pecho, cintura, rodillas y pies y funciona con una orden de voz. Una vez activado, le permite al usuario ponerse de pie y caminar. Hemos disfrutado Sorbos de Ciencia en el Café de la Ciencia Express Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter con el hashtag Faxo Transmite. Listo para nuestro segmento Un Café con la Gente, donde recibimos a la señorita Romeri Zurita y al joven Samuel Soria, estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Ellos tienen algunas preguntas para nuestras invitadas en este trabajo de investigación. ¡Vamos al video! Hola Café de la Ciencia Express, soy Romeri. Mi pregunta es, ¿qué son las tecnologías aplicadas al conocimiento? Ok, Magister, por favor, básicamente es una de las preguntas que nos hacen los alumnos de Faxo. Bueno, como ya lo había mencionado, las tecnologías de aprendizaje o aplicadas al conocimiento son las tecnologías que tratan de conducir o son, es en el contexto educativo, ¿verdad?, de conducir a las tecnologías hacia el proceso formativo y pedagógico. Es una forma de influir, ¿verdad?, en el uso de las TIC dentro del proceso educativo. Ok, vamos con el siguiente video. Hola Café de la Ciencia Express, tengo una pregunta, ¿cómo en la actualidad la tecnología influye en los procesos de aprendizaje? Gracias. Magister, por favor. Bueno, como les habíamos comentado, la tecnología hoy en día nos cambió la forma de vida y obviamente dentro del proceso de aprendizaje las TIC permiten que el estudiante sea el centro del aprendizaje y a través de ellas poder nosotros obtener toda la información que necesitamos, ¿no? Existen diferentes metodologías en realidad que nos pueden ayudar a nosotros a través de las TIC que es lo que se, precisamente se trata, la caracteriza, que es un conjunto de metodologías que permiten que las TIC se conviertan al docente en un guía, ¿no? A través de un aprendizaje continuo, de una ecología de aprendizaje y de un diseño de aprendizaje. Muy interesante que había usado esta palabra ecología del aprendizaje. Hablando de esto, bueno, usted está hablando de metodologías, ¿cuáles serían esas estrategias metodológicas que deberían o que implementan los docentes de manera digital, ¿no? Porque mi experiencia como docente es que no es lo mismo una clase, o sea, no se puede adaptar la clase presencial a la clase digital. Es otra la naturaleza, es otra la dinámica. Muchas veces los docentes, muchos docentes, sobre todo los migrantes o los mayorcitos, tratan justamente de no salirse de ese, de adaptar toda esa metodología que aplicaban en clase, adaptarla a la red. Y obviamente, pues, muchas veces hacen la clase menos interesante, menos dinámica, baja un poco la interacción, y un poco se complica el tema, ¿no? Las clases online existen hace mucho tiempo. Básicamente, ¿cuáles son estas estrategias que los docentes deben implementar? Bueno, cuando hablamos de estrategias metodológicas que más se usan dentro de un proceso de enseñanza basados en TICS, podría nombrarte muchas que se pueden utilizar, como por ejemplo el uso de la ola invertida, la gamificación, el design thinking, que es diseñar haciendo, storytelling, realidad aumentada, web quest, que son los cuestionarios que hacen los chicos en línea, aprendizaje híbrido, que es más o menos lo que hemos desarrollado actualmente en la Universidad de Guayaquil, y por qué no social media. Básicamente, la manera como está avanzando la ciencia y como está avanzando la tecnología y sobre todo este tema del aprendizaje que hemos conversado en esta primera parte del programa, ha hecho justamente que cambien ciertas normas, cierta forma de enseñar, pero también ciertas formas de aprender. En este, digamos, en este proyecto de investigación, ustedes, el objeto de investigación solo fueron los docentes o la tecnología, las metodologías docentes o también, digamos, los resultados del aprendizaje, ¿no? ¿De qué manera que ustedes encontraron en los estudiantes? A ver, nosotros no es que tenemos un proyecto como TAS, tenemos varios proyectos que desarrollar, ¿sí? Y los proyectos no solo los desarrollamos los docentes del grupo, es decir, yo como miembro del grupo puedo desarrollar una investigación donde incluyo compañeros que no pertenecen al grupo y con estudiantes, tal como se viene dando en la universidad que podemos crear proyectos FCI o proyectos semillero, ¿no? Entonces, estamos, sí, desarrollando ya algunos proyectos, estamos trabajando en ellos, no tenemos todavía resultados porque te recuerdo que estamos haciendo, cuando se hace un trabajo de investigación, lógicamente tiene un proceso y vamos, primero haciendo un análisis cualitativo y lógicamente luego vendrían los análisis cuantitativos, ¿no? ¿Cómo se puede apropiar las TAC en la construcción de la, ¿cómo se puede uno apropiar como docente de las TAC en la construcción del aprendizaje? Tanto en todo lo que nos queda, porque es posible que todavía el siguiente semestre sigamos en este tema de las clases en línea, como cuando ya regresemos, ¿cuál sería la manera de apropiarnos justamente de las TAC? Sobre todo de los docentes que no manejan también la tecnología, que son migrantes de Italia, ¿cuál sería? Precisamente el poder implementar las TAC, la primera etapa hablamos que es la apropiación de las tecnologías, ¿no? ¿Cómo nos apropiamos nosotros de la tecnología? Pues conociéndola, si tú no conoces algo, lógicamente no lo vas a desear, no lo vas a utilizar, y la mejor forma es capacitándonos, yo creo que no es solo responsabilidad de la institución como tal, sino como una mejora de nuestro perfil profesional, el poder seguir buscando nuevas estrategias de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a las realidades en las que nos encontramos. Entonces, parte de la apropiación es el poder conocer, por eso nosotros estamos partiendo incluso como grupo de investigación precisamente con conocer el dominio de competencias digitales que tienen actualmente los docentes, es prácticamente una primera etapa, porque una cosa es conocer ciertas herramientas, pero no tener un dominio vasto como para poder ejercer una educación en línea, ¿no? Entonces, como te dije, nosotros hemos venido trabajando y aprendiendo sobre la marcha, pero no estábamos listos para poder dar una educación en línea como es una educación en línea en realidad. Y creo que estamos en el proceso de aprendizaje, porque básicamente algunas cosas deben faltar, pero tú hablabas del tema de la gamificación, fíjate que el tema de la gamificación es muy complicado hacerlo funcionar con muchos docentes, ¿no? Porque obviamente no lo ven como un juego y todavía están apegados al modelo monológico, o sea, donde hay un monólogo de parte del docente y los docentes escuchan. Hay muchas herramientas de interacción ahora, hay muchas herramientas para jugar, para hacer más lúdica la enseñanza, tanto en la segunda enseñanza como también en tercera y cuarta. Yo estuve, bueno, estuve haciendo mi primera maestría aquí en la Universidad de Casa Grande, todavía estábamos, obviamente, en 2016, y estábamos obviamente en presencial. Sin embargo, cuando nos dieron investigación de la comunicación, que es una materia muy densa, porque es más fácil, digamos, si estábamos hablando de comunicación era mucho más fácil, pero ya en la investigación de la comunicación hablábamos de metodología, de técnica, de enfoques, sin embargo, la docente utilizó estas herramientas y hacíamos concursos utilizando justamente tecnología con los celulares, en donde inclusive había un ganador y todo eso que lo hacíamos a través de quiz, a través de preguntas. Entonces, esa es la modificación. Más o menos, ¿ustedes cómo la han planteado? ¿Cómo han encontrado esto en la investigación? ¿Y cómo se podría plantear tanto en lo que queda del confinamiento y del estudio que parcialmente es en línea, como después, ya en etapas post-corpo? Bueno, yo te puedo comentar desde mi experiencia docente, ¿no? Con los estudiantes, por ejemplo, cuando hemos trabajado de forma presencial, nosotros hemos utilizado la técnica de escape room, que es les encerramos en un cuarto y a través de trivias vas avanzando en niveles y lógicamente al final tú ganas, ¿no? Ganas, por decir, puntaje, ganas alguna insignia que sí lo aplico actualmente en la plataforma Moodle que tenemos. Una forma de incentivar o de motivar a los estudiantes es que, lógicamente, yo utilizo insignias en mi salón de clase que si el estudiante entrega las actividades mucho antes del plazo establecido comienza a ganar insignias, utilizo la temática de Harry Potter, ¿no? Con insignias, con juegos y lógicamente ellos van ganando puntos porque lo entregan antes de tiempo, tienen comodines y de esa manera se ha tratado de incentivar a los jóvenes de utilizar al menos y de cumplir con el proceso de las actividades. Recuerda que la asistencia es en base de cumplimiento de las actividades tanto asincrónicas como sincrónicas, ¿no? Entonces se programan insignias para que los chicos vayan ganando y de esa manera cumplan porque mientras más insignias tienes al final si por A o B tú pierdes puntos, ¿verdad? En alguna elección, ah, no, pero yo tengo insignias para cambiar, yo tengo mis comodines, mis puntos extra y de esa manera tratar de incentivar a los jóvenes. uno trata de buscar las estrategias dentro de y la aplicación, la plataforma de Mugle que tenemos nosotros sí nos sirve también para utilizar gamificación. Que obviamente funciona para todas las materias, ¿no? Algo que se me viene a la mente es justamente lo que le acababa de contar que en esta materia que es una materia muy densa no tanto porque es aburrida sino porque el aprender investigación es un poquito complicado sobre todo para quienes estaban en la maestría y quizás no habían tenido alguna experiencia como investigadores, ¿no? Y yo siento un poco que este tema de la gamificación que es parte de estas tecnologías justamente del aprendizaje y del conocimiento aplicada al aprendizaje y del conocimiento sirve irónicamente porque lo que se creería es que todo este tema de la gamificación del aprendizaje podría aplicarse a ciertas materias que son afines al tema práctico o al tema didáctico, directo o interactivo pero más bien yo creo que tiene que ser aplicado por ejemplo a temas que son un poquito más teóricos más digamos más densos o intensos con respecto a la carga teórica porque es una forma de un poco salirnos del esquema entonces es importante la gamificación vamos a un corte ahorita no sé si tenía algo que mencionar Magister no no si tú gustas vamos un corte y luego continuamos con el siguiente segmento les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram Facebook y Twitter como con el hashtag faxatransmite estamos como la U en línea también nos puedes escribir si tienes una necesidad justamente de investigar o de que se vea algún tema de investigación en nuestro programa escríbenos a la U guión bajo en línea arroba uge punto edu punto ese ya estamos listos justamente para revisar sus inquietudes y aportaciones vamos a ver algunas cosas pero primero vamos a este segundo corte con la cápsula del menú científico que tenemos en este menú científico que congresos hay pues lo veremos ahorita en un momento volvemos en el café de la ciencia express te presentamos el menú científico aquí tendrás las mejores opciones para asistir al evento científico de tu elección hoy te recomendamos congreso internacional de odontología el centro de investigación y desarrollo ecuador cide y el centro de estudios transdisciplinarios cede bolivia en colaboración con sin colombia fundación action bolivia entre otros y un hospicio de la universidad técnica de cotopaxi ecuador convoca a todos los profesionales y estudiantes de odontología y carreras afines a nivel nacional e internacional a participar en el congreso internacional de odontología que se llevará a cabo los días 4 5 y 6 de octubre de 2021 a través de la plataforma zoom este congreso es un espacio de intercambio sobre las prácticas metodologías conocimientos e investigaciones en el ámbito de la odontología surge con el fin de debatir las temáticas más relevantes del área que adquieren principal importancia en la actualidad los resúmenes de las ponencias deberán ser enviados hasta el 20 de septiembre de 2021 al correo del evento salud arroba cide ecuador punto org este ha sido el menú científico en una próxima transmisión acompáñanos para ayudarte a elegir el nuevo evento científico al que asistirás en el café de la ciencia express de la buen línea y seguimos ahora justamente en nuestro segmento del café interactivo en este segmento vamos a conversar con el público que nos acompaña hay varios estudiantes que quieren nos están acompañando justo en esta transmisión y quieren hacer algunas preguntas primero vamos a invitar y a saludar bueno vamos a saludar a todos los estudiantes que están con nosotros Karen Vera José Ricaute y Diego Macías muy buenas noches Karen Vera ¿cómo están? muy buenas noches bienvenida al café de la ciencia express están los micrófonos abiertos para que usted haga las preguntas a nuestra invitada hola hola ¿qué tal? buenas noches gracias por la invitación Master Sofía Troy gracias bueno sí una de las preguntas y las dudas que me nacen respecto a lo que ustedes han conversado a través de toda esta entrevista muy interesante es ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que hemos visto a lo largo de estos procesos de aprendizaje online que hemos vivido a lo largo de todos estos semestres del COVID que nos afectó y que nos ha llevado a llevar la educación en línea hablamos de las TAC hemos aprovechado de cierta manera para llevar la educación por este medio pero veamos también el lado positivo y negativo entonces por ahí va mi pregunta mi consulta gracias bueno pues como fortalezas creo yo que una de las principales fortalezas fue la predisposición que tuvieron los docentes para poder tratar de apropiarse de la tecnología el hecho de que la universidad sus autoridades han tratado de buscar la mejor tecnología para implementarla en la universidad recordemos que es la universidad más grande del país ¿no? cuando nosotros creamos nuestro proyecto la universidad contaba con 73 mil estudiantes entonces actualmente no tengo el número pero entre fortalezas creo yo que la predisposición de los docentes sobre todo por tratar de llegar con su enseñanza con los estudiantes tal vez una debilidad que la hemos percibido muchos docentes y les hablo desde mi perspectiva como docente es que a veces los estudiantes no toman conciencia de que en la educación en línea él es el responsable de su aprendizaje y debe conectarse y participar que no me digan que la educación en línea no funciona porque no prestan atención se conectan pero están conectados pero de forma virtual pero están ausentes en realidad ¿no? se habla mucho del ausentismo virtual que es uno de los estudios que queremos hacer en el que los estudiantes se conectan pero no participan si tú le haces una pregunta se demoran no quieren encender las cámaras porque llegaron hasta decir que supuestamente les estábamos violando su privacidad pero cuando nosotros estamos en un proceso donde aceptamos estudiar en línea aceptamos esta modalidad lógicamente ya estamos cediendo precisamente el hecho de poder participar y qué mejor y siempre les digo a los chicos recuerdo que recordarles que estamos trabajando en una facultad de educación ¿no? y que lo que nosotros como los docentes necesitamos siempre es ese feedback del estudiante ¿no? que el estudiante lógicamente participe y qué mejor si nos vemos estamos añorando la presencialidad para podernos ver ¿por qué no encendemos la cámara de pronto en una transmisión en línea para poder ir creando al menos una mejor empatía y tratar de hacer la clase más interactiva no porque el docente sepa todas las herramientas y por más que utilice todas las herramientas si no tenemos la participación activa del estudiante lógicamente esto se vuelve un monólogo y no una interacción como debería ser yo creo que esa fue desde mi perspectiva docente una de las debilidades más fuertes que se pudo presentar como hemos tenido que buscar diferentes estrategias y formas de motivar a los estudiantes a participar en esta modalidad no podría hablar de pronto tal vez de los problemas socioeconómicos en cuanto a que los chicos no se pueden conectar porque es algo que nosotros como docentes no podemos solucionar ¿sí? pero sí dentro del proceso tenemos también el programa del estudiante José Ricaute muy buena noche José aquí están los micrófonos para que hagas las preguntas correspondientes gracias por la invitación mi pregunta es la siguiente ¿cuál es la nueva visión o la nueva perspectiva que presenta la Universidad de Guayaquil en el ámbito investigativo para solucionar este problema este problema que se presenta en base a la educación en línea porque hemos notado como usted acabó de mencionar esa falta de concentración de la estudiante la falta de participación si estamos viviendo días inciertos porque no sabemos si en el presente periodo lectivo habrá clases presenciales o menos entonces ¿cuál es la nueva visión y la nueva misión que presenta la Universidad de Guayaquil para solucionar este tipo de problemas y avanzar mucho más con la educación digital? Muchas gracias Bueno, yo creo que no soy la llamada a contestar desde la perspectiva de la universidad porque esas serían las autoridades de la universidad pero considero que como docentes estamos nosotros prestos a seguir capacitándonos que lo hacemos cada cierre de ciclo a poder buscar herramientas de acuerdo a nuestras necesidades es decir que se acoplen a nuestra asignatura ¿verdad? y tratar precisamente de cumplir con los plazos establecidos yo creo que hay si hay una apropiación de la tecnología y un mayor compromiso en cuanto a esta modalidad lo que sí he escuchado de las autoridades y me agrada muchísimo es que se está pensando lógicamente con la experiencia que ya se tuvo en crear carreras en línea para aquellas personas que en cambio no pueden asistir a la universidad y que al ya experimentar de esta manera les gustaría tomar esa forma de educación yo creo que hacia allá apunta hoy en día la educación haciendo un punto y aparte yo actualmente estudio mi doctorado de tecnología educativa en la universidad de Murcia y lo he podido desarrollar precisamente porque es la modalidad en la que se está trabajando nosotros podemos hacerlo a través de una educación en línea y eso nos ha permitido poder avanzar hay muchas cosas que todavía como universidad nos falta hacer pero precisamente para eso se crean los proyectos de investigación porque se basan lógicamente en la ciencia y en estudios para poder implementar muchas gracias y tenemos también al estudiante Diego Macías que está presente con nosotros esta noche muy buenas noches Diego bienvenido al café de la ciencia tu pregunta por favor muchas gracias por la invitación y muy buenas noches subdecano y magister Jacome y si mi pregunta es cómo podríamos realizar la planeación de algún proyecto que nos permita recuperar el departamento científico de la universidad de nuestra alma mater que por razones bueno no políticas bueno políticas o no políticas fue fue podríamos decir cerrado prácticamente por el gobierno pasado o sea cómo podríamos recuperar nuestro departamento de investigación científica para que a través de este la universidad pueda innovar o experimentar nuevas nuevas tecnologías que que permitan trabajar en conjunto o ponerlas a prueba dentro de nuestra propia facultad ahora justamente que estamos en época de 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 un uso de la modalidad online porque eso nos podría a nosotros dar o colocar una nueva visión si es que podríamos tomar de ahora en adelante el camino con la modalidad que llevamos o regresaríamos al presencial netamente en otras palabras si podemos seguir caminando hacia adelante o vamos a seguir caminando hacia atrás gracias a ver no sé si no no entendí tan bien tu pregunta pero no con respecto no sé qué departamento de investigación hay encerrado en lo que respecta a lo que tengo entendido los departamentos de investigación la coordinación de investigación de la facultad sigue funcionando de todas las facultades o sea la estructura administrativa de la universidad sigue como grupo de investigación nosotros estamos planteando nuevos proyectos de investigación precisamente que apuntan a la implementación de tecnología en los procesos educativos tengo entendido que la universidad como tal también ya tiene creado el grupo de Cati el grupo de apoyo en tecnología e innovación para la universidad que es también un me parece que este el departamento de vicerrectorado y no sé si nos ayudas más con la pregunta que si máster se recortó el presupuesto en el gobierno pasado recortó el presupuesto que estaba asignado justamente para este departamento hubo una circular ya unos dos meses luego de haber empezado la pandemia pero a ver el departamento de investigación nunca fue cerrado de hecho por eso se sigue haciendo y se sigue abriendo proyectos de investigación lo que sí el tema presupuesto por la pandemia pues obviamente no solamente de nuestra universidad se cerró sino de todas las universidades y eso es de conocimiento público pero en todo caso la universidad ha seguido trabajando en investigación tanto en la intervención como después de la intervención cuando ya fueron las elecciones y pues obviamente a partir de esto se ha seguido implementando los proyectos de investigación pero básicamente los proyectos de investigación y justamente el proyecto de investigación del que estamos hablando hoy en día es justamente a partir de uno de los grupos de investigación que este departamento el actual departamento de investigación existe dentro del vicerrectorado de vicerrectorado académico se implementa hay una directora de investigación que es los rosarios no me acuerdo el apellido ahorita que es la decana de investigación justamente el decanato de investigación que básicamente reemplaza el departamento de investigación y el que un poco ha propuesto esto ha estado atrás justamente de que se sigan presentando una digamos ahora en mayo si no me equivoco una convocatoria justamente para nuevos proyectos de FCI entonces se está haciendo y yo creo que en ese sentido la Universidad de Guadalco es consciente de que tiene que reactivarse en el tiempo de pandemia fue muy complicado porque yo también soy director de FCI fue muy complicado hacer investigación porque había muchas restricciones sin embargo como lo vemos en el caso del grupo de investigación en el que trabaja en el que está investigando la Magistra Jacome han hecho justamente empezando desde antes la pandemia durante la pandemia y lo interesante de la pandemia es que nos ha dado digamos a quienes somos investigadores a quienes estamos siempre buscando ir más allá en el saber nos ha dado de alguna manera un tiempo justamente con el que podemos aprovechar y que podemos desarrollar a partir de la investigación en todo caso no sé si tienes alguna otra pregunta tanto para la Magistra como para mí es más quiero contar algo de pronto a nosotros no nos han dado un presupuesto como grupo de investigación así tenga 10.000 y 100.000 dólares para que investigue pero nosotros somos generadores de proyectos de investigación uno de esos fue el primer congreso internacional CETEC que lo desarrollamos en el mes de junio que tuvimos la participación de 1.630 asistentes más de 30 ponencias y 6 conferencistas internacionales que hablamos precisamente de tecnologías de metodologías de aprendizaje basados en línea hablamos sobre la gestión de la información que fueron las líneas en las que las personas presentaron lógicamente sus ponencias es decir nosotros hemos venido trabajando haciendo ciencia y fue un proyecto sí que hubo autogestión pero lógicamente hay la colaboración de las autoridades por permitirnos desarrollar al menos investigación Bueno muchas gracias logística muchas gracias también a Diego que nos acababa de preguntar muchas gracias por haber estado en este programa en este segmento que es muy importante bueno vamos ahorita a hacer una pausa y agradecemos tanto a los docentes como a la magística por haber respondido a las preguntas pero a los docentes a los estudiantes que nos han acompañado vamos a vamos a ir a una pausa súper interesante justamente para la gente que está haciendo o terminando su proyecto de investigación que lo va a lanzar en su proyecto de titulación y ese es este café para la tesis veamos que esto viene bien el café de la ciencia express trae para ti la especialidad de la casa es momento de un café para la tesis hola yo soy Brigitte España y te invito a un café para la tesis según el libro de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri hoy te presentamos algunos tips para la correcta justificación de la investigación tip número 1 debes contar con información de calidad para así argumentar adecuadamente el por qué y el para qué de tu investigación tip número 2 te puedes enfocar en los aportes teóricos y metodológicos que pueda generar tu investigación también puedes elegir una problemática ya conocida o ya investigada tip número 3 elabora una lista con las principales ideas que tengas para justificar el desarrollo de tu investigación después utiliza esta lista para redactar un argumento contundente y válido tip número 4 recuerda que puedes utilizar datos estadísticos ya sean tablas o en gráficos para validar la necesidad de realizar tu investigación tip número 5 si tienes duda acerca de algún punto o algún dato puedes consultar expertos en el área quienes te pueden ayudar a aclarar tus ideas o bien recomendarte fuentes bibliográficas que puedes consultar y nuestro café aquí ha terminado pero te invito a seguir disfrutando del café de la ciencia express hemos compartido la especialidad de la casa un café para la tesis lo tomaste aquí en el café de la ciencia express volvemos con el último segmento aquí en el café de la ciencia y es la esencia de la ciencia y justamente en esta en este segmento queremos un poco que nos cuente la magistrada Jacome algún tipo de experiencia con respecto a a esta investigación normalmente el investigador justamente como lo mencionaba hace un rato y como conversamos siempre está buscando viendo aprendiendo observando en esta experiencia un poco cómo le ha servido esto en su en su transgenal personal porque usted al mismo tiempo que es investigadora también es docente entonces digamos nosotros cuando somos investigadores a veces también nos convertimos en nuestro en sujeto de investigación a partir de eso qué experiencia usted ha tenido en esta investigación del grupo en el que usted pertenece bueno no en este grupo pero sí nosotros somos lo muchas veces los ratones de India ¿no? utilizamos a nuestro a nuestro grupo de estudiantes tal vez para poder desarrollar investigación bueno tú me hablamos hace un momento acerca de la ecología del aprendizaje y dentro de la ecología del aprendizaje te hablé de metodologías y una de esas te dije social media ¿no? yo he utilizado social media como parte de la estrategia de aprendizaje de las asignaturas que brindaba y ha sido un gran potencializador ¿verdad? del proceso de aprendizaje también puedo acotar que con un grupo de estudiantes he podido hacer un un estalqueo ¿verdad? pude hacer una observación dirigida antes de que comience la pandemia de cuál era ese nivel de dominio de competencia digital que tienen los docentes para poder ir haciendo los estudios posteriores ¿no? tal vez desde mi experiencia como docente yo considero mucho y siempre les aconsejo a los chicos que hay que saber tener una buena identidad digital una buena reputación digital saber cómo utilizar la tecnología a tu favor porque todo lo que subes a la nube pues se queda grabado y en algún momento lo vas a encontrar es decir la historia hoy en día se escribe en la nube ¿no? entonces utilizo las redes sociales para incentivar también a los estudiantes a trabajar dentro de mi proceso de clases y lógicamente eso me ha servido para hacer estudios del uso de social media del uso de estrategias de comunicación del uso de la edu comunicación como base ¿verdad? de estrategias o metodologías de aprendizaje Gracias desde el punto de vista de 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 estos proyectos en los que usted estamos trabajando ahorita las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento ¿qué es lo siguiente? ¿cuál es el siguiente paso? o sea están ahorita en medio de la investigación ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene? procesos de capacitación a los docentes creación de carreras en línea o sea es un proceso sumamente grande no solamente creación de carreras en línea aprestamiento tal vez viendo las necesidades de pronto de recursos de repositorios de gestores es decir de software que no sirvan te recuerdo que dentro de los tipos hablamos de hardware software y entornos entonces están hacer estudios incluso de cuáles serían las más recomendadas por especialidad por asignatura o sea es sumamente grande cuando hablamos de tecnologías para el aprendizaje de conocimiento son tantas aristas que podemos estudiar y lógicamente se van a ir segregando pequeños proyectos para poder apuntalar el gran proyecto que es estudiar precisamente todas las tecnologías de aprendizaje de conocimiento cuando hablamos un poco cuando hablamos justamente de hablabas ahorita sobre abrir carreras en línea que es también una de las promesas que este gobierno hizo y también el actual rector de Paco Moral a partir de esta pandemia el tema de las de las digamos de las de las carreras que se van a abrir en línea cómo ustedes lo han visualizado o lo han planificado no sé si ustedes ya están en un tema de planificación con la universidad sé que la universidad está trabajando en eso y que está buscando que las diferentes facultades hagan una propuesta esto aumentaría de alguna manera la cantidad de docentes como también aumentaría la cantidad de estudiantes obviamente estudiantes que no van a usar algo cómo ustedes visualizan este tema de las carreras bueno nosotros presentamos ya un proyecto precisamente me parece que fue a inicios de este año se presentó ya el proyecto en el que se diseñó las carreras para crear las carreras en línea estamos mejorándolo en ciertos aspectos pero nosotros estamos seguros que hacia allá apunta la educación hacia allá tiene que apuntar la educación y sería una gran alternativa como universidad que comencemos a gestionar la creación de carreras en línea por eso les dije la pandemia vino a acelerar muchas cosas y lógicamente a hacernos conscientes de esa apropiación que teníamos que tener con la tecnología y que podamos llegar a más rincones a través precisamente de la característica que nos permite la tecnología poder abarcar mayores dimensiones el tema tecnológico siempre demanda necesidades tanto el tema de hardware como el tema de software desde el punto de vista de su conocimiento justamente en esta área la universidad está lista para además del tema presencial proponer carreras en línea de manera eficaz y otra pregunta más es la misma también se podría proponer a partir de la experiencia que hemos tenido en los dos últimos años que maestrías en línea bueno nosotros estamos trabajando precisamente para armar una maestría en línea es lo que estamos armando una maestría en línea si estamos listos nos falta aún nos falta hemos recorrido un gran camino con el hecho de la administración de los entornos virtuales con el hecho de poder tener una buena herramienta de comunicación ha habido el apoyo de las autoridades pero aún nos falta porque cuando hacemos educación en línea son varios los actores cuando hablamos de entornos de aprendizaje son varios los actores hablamos de administradores de entornos hablamos de creadores de contenido hablamos del docente tutor de aquel experto en el área del conocimiento es decir es una estructura diferente la que se maneja en una educación en línea nosotros tuvimos una educación híbrida se lo dice porque tuvimos que adaptar nuestra realidad a un entorno que no estábamos preparados pero se ha avanzado mucho y yo estoy consciente y somos muy positivos en que la universidad de Guayaquil sí va a poder lograr brindar carreras en línea porque sí se han hecho avances en ese aspecto en cuanto a estudios entonces estamos trabajando precisamente para crear dentro de lo que es educación carreras en línea o la maestría en línea porque ya en un proyecto se presentó y estamos a esperas de las respuestas sabes que todo esto es un proceso sí es un proceso y es un proceso que yo creo que va a llegar a buen término para nosotros en Café de la Ciencia ha sido un gusto estar con usted Magister esperamos que pues sigan viento en popa con los proyectos de investigación del grupo al que usted pertenece ha sido un gusto conversar sobre esto y le dejo los micrófonos abiertos para la despedida lo que usted quiera decir justamente en este cierre de programa bueno pues no sé si haya quedado algo pendiente tal vez hablar de estrategias tal vez hablar de metodologías hablar de los entornos estoy presta para colaborar con ustedes cuando lo necesiten y agradecerles por la invitación y considerar esta una gran alternativa de difusión estudio mucho lo que es el uso de redes sociales en la difusión del conocimiento la creación de redes lógicamente de aprendizaje y bueno esta es una gran catapulta precisamente para los estudiantes ¿no? Felicitarles a ustedes también por este proyecto que tienen Sí, muchas gracias Magister para nosotros ha sido un gusto estar esta noche con nuestra invitada que pues ha aclarado justamente los temas muchas gracias Magister Sofía Jaco Mestrada por haber estado con nosotros hemos revisado hoy día en nuestro café de la ciencia express el tema de las tecnologías para el aprendizaje y los conocimientos en la Universidad de Guayaquil con el grupo de investigación digital UG para nosotros ha sido un gusto estar con usted y a todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook Live y de todas las plataformas les agradecemos por habernos seguido en este programa de hoy miércoles que pues obviamente ha sido un programa en donde hemos hablado de las tecnologías de del aprendizaje y de los conocimientos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram Facebook y Twitter con el hashtag faxotremite estamos en todas estas redes como la U en línea y buenas noches y nos vemos en el próximo café de la ciencia express espere hasta la vuelta gracias chao gracias por servirte de nuestro café de la ciencia te esperamos en una próxima cita para saciar tu set de conocimientos científicos con nuestros personajes académicamente certificados en una buena conversación información y datos curiosos en otro café de la ciencia express